¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de mi columna del Meluc Le Cuenta que está marcada por lo que ocurrió este domingo en la llamada La Final del Mundo La final de la Copa Libertadores se ganó River Plate 3 a 1 a Boca Juniors con la actuación muy destacada de Juan Fernando Quintero y sobre él es esta columna que se llama Quintero ha hecho su destino y dice así Si los dioses del fútbol existen seguro que tocaron a Juan Fernando Quintero pareciera que algo sobrenatural con fuerza y poder inevitable e ineludible lo guiara por un destino maravilloso de goles inolvidables y momentos fantásticos ahora como ya le ha pasado se levantó de las sillas de los suplentes y entró a la cancha de uno de los templos sagrados del balón el Santiago Bernabéu de Madrid a los 12 minutos del segundo tiempo y cuando su equipo River Plate perdía con Boca Juniors 0-1 la final de la larga y aplazada Copa Libertadores de América y por ese don que insisto debe ser un capricho de las deidades de la pelota Quintero hizo que lloviera el maná del triunfo del cielo rojo y plata de River con la magia de su pierna surga participó en la jugada del empat anotó un fantástico gol con un remate de humo a borde de área y fabricó el contragolpe en relámpago del definitivo 3-1 para ganar el superclásico argentino más importante de todos los siglos de los siglos Quintero de unos 68 metros de estatura que cumplirá 26 años en enero y a quien muchos sabios del juego lo descalificaron por gordito y cantar reggaeton en su natal Medellín Solo Monster, come cookies, perdón Monster Ya lo había hecho En el Mundial de Brasil 2014 también fue suplente el más joven de la selección Colombia el Mozart del equipo que enloquecía a costa de Marfil con sus goles, sus pases y sus gambetas Ya lo había hecho En el Mundial de Rusia hace menos de medio año también era suplente y lo tocó asumir por las lesiones de James y fue socio de oro cuando se juntaron contra Polonia Le hizo un gol a Japón Crack, sos un crack, le gritó a él y al mundo el técnico Peckerman Quintero es eso, un crack que desde su aparente rol de actor secundario termina siendo el protagonista magnífico y brillante Quedarse en el destino es una explicación bonita y emotiva Pero corta Pues la vida es una espiral de causas y hechos Una cadena de eslabones de acciones y reacciones que la construyen Así, Juan Fernando Quintero Quinterito no, nunca más Es uno de los constructores de juegos más claros y geniales del fútbol colombiano Al que le fue en River mucho mejor como suplente Rematando partidos como arma de cambio, como estocada final Es curioso, un crack de su condición Al que ayer el mismísimo Falcao, eufórico, le gritaba por Instagram Juan Fernando Quintero, todo lo que está bien en el fútbol Entraste a resolver papá Le ha ido mejor como suplente que como titular en este River y en la selección Colombia Marcelo Gallardo, su técnico en River Ha explicado el porqué de su decisión Ya lo dijo, abro comillas Es una de nuestras variantes Es un jugador que entra fresco Y nos da la posibilidad de abrir un partido Cuando el rival baja la guardia Puede que le toque jugar de entrada Y que por la agresividad del rival No sea lo mismo No solo le pasa a él Sino a muchos jugadores que ingresan y cambian el partido Cierro comillas Juan Fernando Quintero tiene pie de seda rápido y preciso Para el pase de primera Para tejer la trenza Para hacer la pared y levantar el muro de juego asociado Un cerebro mágico y punzante Cuando deja de cara el gol a sus compañeros Y una pierna que convierte en bala o paloma La pelota cuando remata a gol Quintero Un crack que ha hecho su propio destino Triunfar Hasta pronto